No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo De a role en plan Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Y síguelo Y síguelo Alcó Fáf, fáf, ru Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga batería, sigo rulito que es la mía. Salió el sol, oh, 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 oh. Prima la boca y el alcohol, y préndelo, oh, oh, oh. Todo eso salió de control, y síguelo, oh, 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 oh. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en partilla en la discoteca. Empatillao. ¡Fuck, fuck, bro! No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Desagatado Empatiado De maldita Arco de la seca Dime los chinos The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7